Música También puede dividir susceptibilidades pero lo más cuando el que le se dice es una situación ¿Cierto? Pero uno es el el sexo de él o sea, nosotros cuando amamos amamos años la mujer cuando ama, ama también ama años pero cuando toma la decisión de dejar, deja en cambio nosotros no nosotros resistimos más y nos maltratan y seguimos ahí con ofendemos ¿Cierto? Entonces la mujer tiene más carácter lo que quiero decir es que la mujer tiene más carácter que nosotros tanto para amar como para dejar nosotros somos más pegados cuando encontramos una mujer porque la idealizamos la idealizamos mucho y eso va a ser algo No ese es el problema, pero digo esto de volví y se repite y yo estoy tranquilo porque digo, bueno, no pasa nada yo estoy tranquilo y sé que si es ella va a ser ella, si es otra va a ser otra entonces estoy tranquilo en ese sentido y luego por otro lado que yo digo una de las cosas por las cuales me planteé en su momento crear este producto porque ya estoy mamado y aburrido de... no he sido bohemio nunca no he sido nunca en plan bohemio pero sí de decir... Pero hace falta... Puta, eso me ha estado arrastrando todo el tiempo porque así es entonces esa es mi estabilidad económica ¿Pero tú has estado bohemio alguna vez? Pero muy poco Porque es que en la bohemia uno hace negocios ¿Quién va a creer? O sea, lo que pasa es que en la bohemia también hay que entenderla ahí Yo de vez en cuando soy bohemio O sea, yo soy bohemio pero poco comparto la bohemia Claro Pero las pocas veces que he tenido bohemia me ven Lo que pasa es que no es lo mismo decir Soy bohemio con quien Claro ¿Ves? Y entre los actores Actores, actores entre todos Muchos o gran parte son bohemios Y desean ser bohemios Pero no hay nada ¿Qué negocio vas a hacer con un matado? Que uno dice Pero si es que este marica Claro Lo que pasa es que Nada O sea, nada Uno dice ¿Seamos bohemios? Claro Porque se enfrascaron Al lado de no sé quién Que uno sabe Que ese marica Lo que pasa es que Estoy hablando más No entre actores Sino actores O por ejemplo Tú que tienes otra alternativa Con un círculo social Que romples Claro O sea, hay que ampliar El círculo social Eso por ejemplo Estaría bien Si Pero como nunca he recuentado Para ir a gastar allá Y llenar borrachos No No, nada Entonces o por ese lado Yo estoy tranquilo Porque yo sé que A la hora que esto funcione Y más viendo esos ejemplos Tan grandes Que uno tiene que pegarse Esos ejemplos De los que va a ver De Facebook De... En programación meteorística Se llama El modelo Hay que tener modelos La gente cuando quiere tener músculos Por lo general Tiene ahí el modelo De músculo No sé cuál Un guachinegue Sí Pero tiene un modelo Y al último es tanto Que el uno Termina formándose Como ellos Claro Entonces sí es bueno Tener modelos Tener lo mismo Tener lo mismo Que no dice Uy este modelo Entonces tengamos este Pero ese modelo Hay que estudiarle Todas las crisis que tuvo Para uno Motivarse Que ellos estén fuera Porque uno ve toda la historia De ellos Y dicen Ellos no son millonarios Porque... Porque... Porque sí Ellos lucharon Aguantaron andres Y todo un proceso Igual que lo que está pasando En muchos Estaban viendo Lo de Steve Jobs Y tres cuartos De lo mismo Que no tenían Ni para comer Y esa ahoritica De los más De los De los chicos Son los más ricos Que ocupan Como el tercer lugar Claro De los De... El tercer lugar De los más ricos O sea En últimas Uno sí tiene que Modelar ¿Cierto? Modelar A otros Limitar Pero yo creo que Más que ver El éxito Hay que estudiar Es la parte De los fracasos Que tuvieron Cuando uno conoce Esos fracasos Me dice Yo soy igual a ellos Entonces Esos fracasos Que uno vea Así fragmentados Le hacen ver A uno Que todo O sea Que el emprendimiento Es normal Yo cuánto llevo En esto Veinte años Y veinte años Que he tenido Y me he tenido Dieinte años Que atiendo Así en una casa Que atiendo En un pueblito Que a veces También Hay gente Que no le cobra Los mismos procesos De todo el mundo Y yo soy Una pieza Que hablo conmigo Hace veinte años Y dice Tú no has cambiado Nada La misma sonrisa Los mismos Ademanes Siempre dice Que está bien Sí Eso es Eso es lo que Tenemos que lograr Que nada Lo desestabiliza A uno Nada es nada Que se murió Un hijo Hay que entender Porque esto Es de Es así O sea No es el único Que se muere Tampoco pasamos No cagado la risa Pero entender La muerte Ojalá todo el mundo Fuéramos estables Pero ahí es donde Se mide La verdadera Espiritual Yo me considero No un santo Pero mío Espiritual Me han pasado Cosas Me han robado También Miren toda esa mercancía Que hay detrás De eso Porque también En el momento Justo Saldrá Eso Pero no estoy Pensando En que Ay Perdí 30 millones De pesos A nadie Le veo Hice Un Intento De empresa Con Con Decoración ¿Y qué? ¿Cierto? Entonces El objetivo Es Estar uno En un estado Emocional Óptimo Ni ideal Porque entonces Se mata Con el idealismo Ni tampoco Muy abajo En el conformismo También se mueve Óptimo Eso Cuando uno es Lúcido Que yo creo que Su es lucidez Y es ver claro Todo Que es clarividencia Tienes tiempo Para crear Nuevas ideas Si uno se enfoca En En este aquí Material Se muere Que no tengo Que no tengo Que no tengo Que ahora tengo Mercancía guardada Que este proyecto Lo llevo hace un año Y no explota Tenemos que empezar También con los japoneses Los japoneses Ellos hacen una inversión A largo plazo Nosotros los latinos Hacemos una inversión Y queremos Ya ganar O sea Creemos en ya Y no somos pacientes Para el ya Y miren las japoneses Donde no hay tierra Y cultiva ¿Cierto? Porque ellos Tienen un chip Diferente Ellos Todo lo que inviertan Es a largo plazo Nosotros Todo lo que invertimos Es que ya Tiene que darnos para caro Vamos a trabajar Ese chip O sea que Aquí Aquí Hoy vamos a trabajar También todo Lo que tiene que ver Con Sí Pero en emprendimiento En emprendimiento Y liderazgo Y todas las cosas Empecemos ahora Ya empezamos a cerrar Entonces vamos a hacer Unas pruebas Vamos a ir A este momento Donde hubo una inducción Donde tu cuerpo Totalmente relajado Tan relajado Que vamos a llegar A ese Estado Donde Es puro Y concierto Cuento de uno A tres Y al llegar A tres Te encuentras Igual que aquel día Tan relajado En un estado de paz De confort De conciencia ¿Cuándo? ¿En qué momento? Uno Cuando llegue a tres Entrarás en ese estado Muy profundo Dos Te sientes muy bien Llegas a aquel momento Donde te encuentras en ese estado Tan agradable Tres Y vamos a hacer unas pruebas La mano Izquierda Colócalo al frente Y aprieta El pulmo Colócalo al frente 90 grados El colo Y que se vea hacia arriba La mano Estamos en un estado de práctica De pura conciencia Y ese puño Muy apretado Está tan apretado Que se pega Se fusionan los dedos Son una pieza Es un bloque Primero No vas a poder Mover O abrir Más bien No vas a poder Abrir Los dedos Porque es una pieza Segundo No vas a poder doblarla Porque es una pieza De esa forma Donde no hay articulación Sino es una pieza Erena Cuento tres Intentarás Doblar Pero no podrás O abrir el pulmo Y tampoco podrás Uno Dos Tres Intenta Pero no puedes Es una pieza Que está en ese diseño Ni doblar Ni abrir la mano Cuento de uno a tres Sigues en este estado Sigues en este estado Abres los ojos Intentas doblar la mano O el brazo No puedes Y abrir Los dedos Con ayuda de la otra mano Tampoco puedes Le pones toda la fuerza Pero no puedes Cuento tres Despiertas Pero estás en el estado De ese sueño profundo Que es inconsciente Intentas abrir Intentas doblar Pero no puedes Uno Dos Tres Y eso te va a dar mucha risa Porque es un juego mental Porque es un juego mental Intenta pero no puedes Porque es una pieza Y es así No puedes No puedes Por nada Ahora sube Así De esta manera Queda totalmente Rígida Intentas bajarla Pero no puedes No puedes Y eso Ese ejercicio Te va a llenar De tanto optimismo Porque tú Eres poderoso Eres creador De tu realidad Y no puedes Y ves Un payaso De esos Chistosísimos Y te contagia De esa risa Y ves un espejo Y tú eres el payaso Y te da tanta risa Que necesitas Volver a la risa Si esa risa Queda impregnada En ti Esa risa Te ayuda A soportar Este mundo Porque estás perdiendo La risa Pero ya no la vas a cargar Carcajadas Te dan El chiste Más chiste Que tú has escuchado Y el más bobo Y ahora te vas a reír Por muchas cosas Porque la vida Es risa Digo uno Y te da Una risa tremenda Porque ese uno Se está burlando También Y tú lo ves Digo dos Y te da Más risa Y todas tus células Automáticamente Se están preparando Para vivir Y vuelve tu risa De ahora en adelante Eres jocoso Y eso va dentro Del valor Agregado De tu vida Digo Oito Y también Te da risa Es un ocho Es un oito Extranjero Novi ¿Qué número es? Es un novi Es un Nueve Extranjero También Se viste Todo loco No tiene cabello Pero no tiene El cabello Bien En puntiagudo Entonces Te va a quedar Bien grabado En este momento Te queda muy grabado La risa Que tú Has escuchado Y que tú Has expresado La mejor risa De tu vida De esta vida O de otra vida Y vuelve a ti Uno Dos Tres Vuelve esa risa Y esa risa Carcajada Te acuerdas Hasta de ¿Qué fue esa risa? Entonces Ve con ellos Y déjame Con Alex Uno Dos Tres Te desconectas De Alex Y Alex Te desconectas De él ¿Alex Me escuchas? Ya Ese Ese ser Que se va Ahí está ¿Qué está haciendo? Todo Está sentado ¿Y qué aspecto tiene? No me acuerdo Sí Vestido ¿Cómo está? No lo viste ¿No lo viste? ¿Estás desnudo ¿Cómo es? Dile que Que se muestre Como es Que no hay nada Que temer Que tú ya lo viste Que se presente Como es Y automáticamente Se pone Uno Dos Tres Ya lo ves Dile que se pare Y tú Y tú me va Describiendo ¿Cómo es? ¿Qué está haciendo? Y dale luz Para que Se pueda ver La luz Desplaza La oscuridad ¿Qué hace? No lo ve ¿Por qué está quieta? ¿Está triste? Mándale rayos de felicidad De los que tú conoces Y comunícate Telepáticamente Dile que La tristeza Se baja Pregúntale Si él Ha trancado Muchos proyectos Tuyos Que se ha permanecido Contigo Vario O mucho tiempo Como ayer ¿Qué te está diciendo? Dale más luz De alegría Mira como El centro de él Del corazón Hay un germen De la felicidad Que va creciendo Y lo va invadiendo Y tú Automáticamente también Te invade La felicidad De ese germen Ya que los dos Están felices Vuelve a juntarte Con él Pregúntale Que Si quieren Que lo ayudemos ¿Qué te está diciendo? Y desbloqueate Tú de una vez Desbloqueate Uno Dos Tres Totalmente desbloqueado Todos los que te han bloqueado Por alguna situación Pues desde niño No te permitieron Actuar O hablar En este momento Te desbloqueas Porque todo esto Viene para el bien tuyo Para el bien De tu familia Para el bien De todo Lo que Que queda de existencia Como la existencia Es Infinita Pues entonces Tú te beneficias Desbloqueate Ya desbloqueado Ya tú puedes ver Más Allá Mira a este ser Que quiere Como está Se muestra Tal Como es No hay miedos Ni para ti Ni para él Ni apariencias No es tan como es Ya lo viste De nuevo Ahí está ¿Cómo lo ves? ¿Cómo? No mira No mira ni nada Coloca de zoom Y míralo bien 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 ¿Cómo es? Coloca de luz ¿Cómo es? Comunícale Telepáticamente Pues que se le va a ayudar ¿Cómo es? Ignora O O no quiere ayudar Sigue ahí ¿Sí? ¿Estás bien? Mira a ver Si ese ser Tiene cualidades ¿Qué cualidades tiene? ¿Lo sigue entiendo? ¿Sí? Descríbete ¿Cómo es? Necesito para poder Ayudarle Y para que tú Te liberes También Es negro ¿Qué más? No se ríe Nada La cara ¿Cómo es? ¿Tiene ojos normales Como nosotros O cómo es? No 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 tiene ojos ¿Qué figura tiene? Parecido a algún animal No 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 Claro Como plana Como plana Como plana Manos Tiene cuello Manos ¿Cómo es? Mira bien. Tiene la habilidad de ver todo como es él. Y de una edilexia presente como es que se deje ver. Mira si hay una conexión con él. Tú conectado con él. Mira a ver si hay una conexión con él. Y si él está produciendo ese estrés, ese desespero o esa ansiedad o esa tristeza. Y otras cosas. Está sentado en el suelo. Sí. ¿Y el suelo cómo es? Está sentado en el suelo. El suelo es de madera. ¿Qué más? ¿Es en esta habitación? No. No. Sale un poquito de ahí. Si ese está en una casa o qué hay fuera de la casa. Sale un poquitico. Una casa en madera. Una casa en madera. Mira a ver si hay más casas por ahí. No. Hay árboles por un lado. Hay luz. Hay algo más por ahí. Mira si hay otros seres por ahí. Que lo atormenten a él. No. No. ¿Él tiene alguna relación contigo? ¿En algún pasado o algo? ¿En algún pasado o algo? ¿Y tú lo llamaste inconscientemente? Lo ha seguido. Lo ha seguido. ¿Cómo? Lo ha seguido. ¿Lo ha seguido? Sí. Pregúntale por qué lo ha seguido. De otra vida. ¿De otra vida? ¿Conocido? ¿O hijo? Pregúntale. No. Dile por qué él te ha seguido después de otra vida. ¿No va a haber? ¿No va a haber? ¿No va a haber? Pregúntale disculpas si de pronto tú te equivocaste con él en otra vida. Pregúntale disculpas. ¿Perdón? ¿Tú también le perdonas todo lo que él pudo haber hecho equivocadamente hacia ti? Pregúntale. Y háblale de él. Él tiene que servir. Y es hora de salir de ahí. Muéstale el universo. Muéstale todos esos paraísos. Dile que ya es hora de partir. Porque lleva tanto tiempo ahí que no está haciendo nada Y está prolongando la tristeza, esa soledad Y dale de ti, que eso es sin agotarles, dale alegría Dale conocimiento, dale optimismo, dale esa risa Ayúdalo a parar Ayúdalo a comprender lo que él no comprende Para que él sea libre Dale más de lo que tú puedes darle Muestre ese camino reluciente, fin de vida De conocimiento, de bondades, de paz, de tranquilidad Muestre ese camino Y eso le ayuda a él a pararse y seguir adelante Dile que si él está influyendo en tu prosperidad Para no prosperidad Dile que tú ya no quieres que esté ahí Y que le dices que se retire Que así tú hayas hecho un contrato con él Inconsciente O él llegó por casualidad Que tú necesitas que él sea libre Que ya no lo necesitas O sea, no lo necesitas Y que eso es para que él parta Para un buen lugar Mejor que este O que tú no le puedes Dar Que necesitas que se vaya allá Pero que se vaya Con el respeto que se merece Con el amor que se merece Y agradecele por haber estado ahí Enseñándote A través de lo que él es Encontrar la luz Y darle tu luz también a él Dile que se vaya Pero que él ya no se va a ir A hacer daño Ni va a trancar proyectos ¿Cómo lo ves? No, 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 no ¿Tú quieres que esté ahí? No Entonces Con todo el amor Y el carácter Dile que se vaya Y mira todo tu cuerpo De pieza a cabeza Tanto el cuerpo emocional El cuerpo astral El cuerpo físico El cuerpo mental El cuerpo psicológico ¿Cómo se va llenando De una luz extraordinaria? Totalmente todo Ese ADN espiritual Y ese genoma humano Y todos los cuerpos Están interconectados Pura luz Pero es una alegría Impresionante Y es una paz Y una tranquilidad Y un respeto Tanto Que él entiende Que no debe de estar ahí Todo tu cuerpo Totalmente Lúcido Sereno Lleno de amor De tranquilidad Y paz Para que él también Se vaya en paz Dile que no Que ya no Que no debe de estar ahí Y que tú no quieres que él esté él Y que si él Pregúntale si él ha Puesto dispositivos en tu cuerpo Que causen emociones Muy negativas ¿Qué dice? Entonces retírate tú de ahí Y déjalo ahí Revisa tu cuerpo Si hay alguna conexión con él Y desconectas Todas esas Esos cables Que pueden haber O todas esas Esos hilos energéticos Revisa Si hay hilos energéticos Que se unen con él ¿Dónde están esos hilos energéticos? En todo el cuerpo En todo tu cuerpo Entonces Despréndete de esos hilos Te alejas de ese cuerpo Y mira Ese cuerpo Aparte de ti Que estaba comunicado con él Y mira como él Absorbe todo eso Que es de él Y queda totalmente libre Y él se siente liviano Porque va a una información Donde él también Ya no siente el peso De estar chupando energía de otro Y él En este momento Que nos escucha Está aprendiendo A entender Que él es energía Que no necesita de otros Y está ya Desconectado contigo Mira Ya está totalmente Desconectado contigo No está todavía desconectado Vuelve y se pena ¿En qué parte se pena? Toda la parte delantera Toda la parte delantera Es como si Mira Ya que está cerca a ti Si eres tú mismo Yo tengo toda la facultad Para que te puedas mover ¿Por qué? Porque tú tienes Toda la facultad Para mover Solo te doy Reconocimiento Y ya puedes mover Puedes verlo desde arriba Puedes verlo desde abajo De los lados Por cualquier ángulo Míralo a tres metros ¿Cómo es? Como un imán Como un imán Entonces Cambiemos la polaridad tuya Y se arrepende Uno, dos, tres Toda tu polaridad Cambia Tanto Que por más que intente Pegarse Hay una fuerza Que lo rechaza Y por cualquier ángulo Que él intente entrar No entra Ni entra Ni entra A tu cuerpo Ni entra a un niño Ni entra a nadie A los que conocemos Ni a nadie A los que no conocemos Él es totalmente Independiente Mira como tu polaridad Totalmente opuesta Y es tan llena de amor Que él No puede estar contigo Son totalmente opuestos Ahora acércate Y verás que Automáticamente Los dos no se pueden acercar Porque hay una fuerza Que los repele Uno, dos, tres ¿Qué está pasando? Ya no hay conexión ¿Qué está pasando? Por tocarle rebota Si Rebota entonces No me pasas Con el agua que ahora hay Ese de quedar ahí Sacamos esa idea De que te quedas Inmovil Y metemos Una nueva idea Tú eres Muy movible Muy creativo Uno, dos, tres Ya no hay Inmovilidad ¿Qué está haciendo él Sabiendo que ya No puede acceder a ti? Soy lo mismo Soy lo mismo Dile que si Quiere Desde esa comunicación Que tú lo ayudes A que se vaya Donde él tiene que estar Y donde quiere estar De nunca Que nos vamos a dejar Ahí abandonados Tenemos que haber Un abogado ¿Qué te está transmitiendo? Entonces Ya Abrimos un paraíso Para él Y dejemoslo que se vaya Para allá Mira cómo él Entra A ese paraíso Donde él se identifica Con ese paraíso Y donde allá Aprenderá La independencia Aprenderá A amarse Y aprenderá A no defender Entre otros ¿Cómo lo ves? Estoy ordenando que se vayan ¿Cómo? Estoy ordenando que se vayan Estás ordenando que se vayan ¿Qué dice? Se mueve No se mueve Se mueve No se mueve En el Él tiene la capacidad O tú De entrarlo A ese paraíso Donde él siente allá Que se identifica Donde ve que lo están llamando Otros seres que lo conocen Que se descargarán de él Para ayudarlo Llévalo tú Ahí estoy yo también Y hay otros seres Que lo llevamos a separar No es una cárcel Entonces tú tienes el poder De tocarlo Pero Él no tiene el poder Ni de tocarte Ni de absorberte Ni tú lo absorbes Solo tocale ¿Tú tienes alguna capota? No Totalmente delgado No Normal ¿Cómo era el vestimenta? Todo de negro Pregúntame ¿Es un diablo todo negro? Sí, un diablo todo negro Un diablo negro Míralo bien a los ojos Nosotros no le tenemos miedo Para nada ¿Qué es un ser? Un ser diablo Escanealo ¿Cómo es el cuerpo? Un mamás Como una masa ¿Humanoide? Algo Algo ¿Algún cacho Tiene ahí una cabeza? No ¿No? ¿Nariz tiene? No ¿Boca? Sí ¿Pequeña? No ¿Es muy blanco? No La piel es negra ¿La piel es negra? No sé cómo va a ser ¿Cómo va a ser? Como el petróleo Ok, como el petróleo Piernas Está sentado No se lo ve nada Nada Bueno, ya sabe que Estamos desconectados Si él no se mueve Nosotros vamos a mover Entonces Mira Como el que da en ese paraliso Él verá si sigue ahí sentado Allá lo recibe Mira cómo lo recibe Un hombre que no se mueve El paraíso llega a él La luz llega a él Las bondades llegan a él El reconocimiento como un ser que existe Llega a él No vamos a esperar a que él llegue A esas bondades maravillosas Sino todo llega a él Mira que ya está dentro En ese paraíso Y nosotros estamos afuera Porque estamos en otro paraíso Pero ese es el que le corresponde a él ¿Cómo sigue la actitud de él? Cuando está sorprendido Que sienta Que sí lo aman Que sienta que no está solo Que sienta que él tiene que aprender Él siente en este momento Que tiene que aprender Del universo Comunícale Que todo eso es para el bien de él Y que empiece a sentir ya Todo lo que él no ha experimentado Que es algo maravilloso Constructivo Dice que es un regalo Que él se merece No ¿Qué dice? No 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 A cambio de color O sigue igual No Está igual Está igual Entonces ya estando adentro ¿Ya sí está adentro de ese paraíso? No Mira como el paraíso lo absorbe Mira como lo absorbe Él lleva el 50% Que lo absorbe El 60 El 70 Y él No se ha dado cuenta El 80 90 Y 100 Lo absorbió totalmente Ahora Vamos a Ahí está el portal Está absorbiendo Lo está absorbiendo Sí Cuando llegue al 100% Me avisas Que ese paraíso Lo absorbe 100% Y que no quede nada de él Que no tenga ninguna conexión contigo Es tan rápido Que lo absorbe Al llegar a 3% Totalmente absorbido 1 2 Ya no hay conexión contigo 3 La puerta Ese portal Ese portal Tiene una energía Donde ya no puede salir Hasta que no se rehabilite Para bien Y no puede acceder Ya nunca más a ti Míralo Desde ese Desde ese portal Que es transparente ¿Qué está haciendo? No hay otro Pero Me queda la imagen Como si estuviera Y todavía Yo espero Espero que todavía Hay una información En los sentimientos Y hay algo familiar Ahí Que es Una información Que está En los sentidos Entonces Que ese portal Absorba Todo Lo que dejó En tus sentidos Mira cómo Va absorbiendo Todo rastro De Todo ese rastro Lo va absorbiendo Al llegar a 3% Ya no tienes Nada de él Como información De tus sentidos Tanto internos Tanto internos Como externos Trascendentales Y materiales Emocionales También Mentales Psicológicos No queda nada De él Todo lo absorbe Uno Dos Tres Ya no queda nada Tú te sientes liviano Te sientes liberado Él también Siente liberación Ya no sientes nada De conexión Con él Con un ente Que no sabe Cómo llegó Pero que ahí estaba Cómo te sientes tú ahorita Raro Por lo que no está Se siente más vacío Más liviano Todo ese espacio Donde él Ocupaba Llénalo de conocimiento De optimismo De verdad De la fuente Llamada Dios Amor De construcciones Que vienen De ese Dios Amor Y todos tus cuerpos Automáticamente Se reconfiguran Se reestructuran Y te sientes muy bien No extrañas A ese ser Para nada Ahora revísate Bueno Cerremos ya Ese portal Donde Se quedó Este ente Cerrémoslo Totalmente Es tan infinito El universo Que Muchos universos Lo absorben Y se pierden La infinidad Jamás Volveremos A encontrarnos Con Este ser Maravilloso ¿Qué estaba creando Este Muchacho Este ente Este espíritu Como queramos llamarlo En ti Ansiedad Revisa Si de ahí Quiere la ansiedad Haga mucho peso De él Sobre ti ¿Qué emociones Estaba creando Que te estaba Afectando En tus proyectos En tu vida En tus sueños Agobio ¿Cómo? Agobio Agobio ¿Qué más? Malestar Malestar Entonces en este momento Vamos a hacer Magia Para que se vaya Del todo Que es el recuerdo Lo que está ahí Es el recuerdo Entonces Míralo ahí al frente Esos recuerdos Todos los recuerdos Con él Dime ¿Qué recuerdos Aparecen Con él? Pasan tan rápido Que tú puedes decirme También muy rápido Todos los recuerdos Que pasan Sí, listo Ahora Llénalo de colores Por todo lado Luces por todo lado Que ya Se deja de ver Haces Como una fusión Como Cuando hay un degradé De colores Coloca Sonrisas Coloca Prosperidad Coloca Optimismo Mucha alegría Y todo eso Deja que ya no Recuerdes Esa imagen Porque solo vienen Cosas muy bonitas De recuerdos Tienen paseos Sueños Risas Personas agradables Que tú conoces A tu papá A tu mamá Todos Es todo lo bonito Tienen Son recuerdos Muy gratos Ya no existe Aquel recuerdo Ya no existe Tú te sientes Tan bien Te sientes Muy agradable Que ya Estás Ya crees en ti Ya sabes Que todo Lo que Estaba pasando No era por ti Sino era por algo O algo Y te sientes Tan alegre Porque sin Nada de violencia Pues Ayudamos Con nada de violencia Tú Te recuperas En todos Tus proyectos Ahora mira Vea esos recuerdos A ver si está Todavía O no Porque solo Predominan Las cosas bellas De esta última vida Y de otras vidas Pero lo mejor Y lo más bello Y lo más risueno Todo lo que te construye Solo predominan Esos recuerdos Y ya no hay nada De esos recuerdos De 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 esa imagen Ya no existe Intenta buscarla Pero no hay Hay solo Alegría Personas Situaciones Alegres No puedo ¿Qué no puedes? Todavía está ahí Ese recuerdo De ese ser Sí Pregúntale ¿Qué es lo que busca? Vete a comunicar ¿Qué es lo que quiere de ti? ¿Cuál es el propósito De estar ahí contigo? Mira a ver si hay algo más Que esté conectado contigo Revisa todo tu cuerpo Si hay Algún dispositivo En tu cerebro O en cualquier otra parte En tu corazón Revisa Si hay algo Que no es tuyo Y que es de él Y dile Que se lleve Todo lo que sea Que tú Llame o necesitas Si lo llamaste Algún día Y si existe Inconscientemente O conscientemente En otro momento Un contrato con él Dile que ya El contrato se termina Y que por más Que él exista Ya no hay nada Y mira ¿Cómo se los llevan? Porque él no quiere decir Pero se los llevan Con mucha cariño ¿Qué es? Mira si tú ¿Qué es lo que se los llevan? ¿Cómo? Quedó como la No está allá Pero se quedó ahí La energía pegada ahí ¿Pero está pegada contigo o no? No Está ahí En mi espacio Es un espacio tuyo Sí ¿Por qué crees Que ese espacio es tuyo? ¿Por qué no le cedes Ese espacio? ¿Cuánto espacio hay? Tan infinito Que cedele eso Y lo cortas de ¿Qué es lo que no me deja mover? No me deja mover No me ha pegado ahí Revisa ¿Qué es lo que no te deja mover? Mira a ver Mira a todo alrededor Tú puedes ver De arriba a abajo Los lados Los laterales Todo Cualquier lado ¿Qué es lo que no te deja mover? Tú tienes un ángel ¿No? Que te custodia Que no te obliga A que Hagas cosas malas o buenas Simplemente es un día Vamos a llamarlo Uno, dos, tres Y él va llegando Mira allá en el fondo Ese ángel Que es un custodio Tío Ya lo ves Es lleno de luz Tiene una vibración Tan alta En amor Que tú lo percibes Y llámalo Que se presente Para que te colabore En este Momento Él siempre te ha pedido Que lo llames ¿Estás ayudando? Transmítenle ¿Qué es lo que tú quieres? Que ya se vaya Él Te ayude a Que se vaya O tú le cedes Ese espacio Y lo cortas de ti Y el universo es infinito Y tú no necesitas Estar custodiando Tampoco un pedazo de espacio Y de ahí se va El dominio territorial ¿Ya lo están ayudando? ¿Qué está haciendo el ángel? Está levantando Sí Está levantando Eso Sientes Un alto grado de amor Porque sólo a ti Sólo lo que Entra en ti Es lo que tenga Mucho amor Nada De Entes que Estén en otra vibración Siéntelo a ver ¿Cómo es cierto? ¿Cómo se llama? Pregúntalo Ve escribiendo ¿Qué es lo que está haciendo él? ¿Cómo? Custodia Custodia Pregúntale ¿Qué es lo que está haciendo? Estar trabajando Estar trabajando Estar trabajando Dígame Dígame que Si te puede quitar Toda esa credibilidad Increíble Para creer más en ti Que te quite esa palabra De estoy joído Por soy próspero Por estoy feliz Soy abundante ¿Qué va limpiando? Dígame que Que te ayude Con todo lo que Lo que es ansiedad Estrés Que salga todo eso Que no quede nada Usted va sintiendo Liviano Tranquilo En paz Exclusivo Porque tú eres Único e irrepetible Donde ahora Vas a expresar más Esa euforia Tan deliciosa De compartir Con muchas personas Te vas a abrir más Al mundo A personas Que tú ya sabes Quienes Porque tú vas a percibir La bondad de ellos No la maldad Tú repeles Con todo lo que destruya Por lo tanto Van a llegar Solo Cosas muy buenas Te llenas de serenidad Eres muy sereno Muy paciente Porque crees Porque crees En todos los proyectos Que ya están En el máximo desarrollo Y en la máxima expresión Todos los proyectos Ahí como que están Limpiando de todo eso Los proyectos Ya se realizan Con facilidad La mujer que va a ser La tuya La mujer que va a ser Tu esposa También Está en caminos Ya está Sin obligarla Que se aman De verdad Ya se va Toda esa parte Explosiva Porque ahora Llega la inteligencia Lo explosivo Solamente causaba Explosiones a otros Ahora eres Muy pasivo Muy inteligente Dialogas mucho Comprendes Ya no es Desánimo Si no hay ánimo Y ahí custodio Te está limpiando Todo eso Te está dando Virtudes Se abren muchos caminos Para el entendimiento No hay obstáculos En apariencia Son obstáculos Pero no son Son similares Simplemente Percepciones No más Malas creencias Que creemos que Porque no se nos dan Las cosas ya Es porque van las cosas mal No Van bien las cosas Ya no sientes Desesperación De ninguna Desesperación De ninguna índole Eres consciente Porque ahora Observas como un Dios Todo lo que te pasa Y lo entiendes Y entiendes tanto Que los caminos Se abren Porque el entendimiento También te da Soluciones ¿Cómo van custodio? Están volando Están volando ¿Están volando los bosques? Sí ¿Cómo te sientes tú? Mejor ¿Cómo es donde están volando? ¿Cómo es por allá? Es el cielo Llénate Llénate de ese cielo Que es puro bienestar No es malestar Puro bienestar Construcción Amor Paz Alegría Gloria Dile a custodio Que te lleve En el futuro Y que ¿Cómo Cómo es La empresa Del producto Que tú estás Vendiendo? Que es un producto Honesto Muy bueno ¿Cómo te ves En ese tiempo? Dile que te muestre Que por favor Te muestre De aquí a dos años ¿Qué pasó Con esa empresa? ¿Cómo se encuentra? Uno, dos, tres Te da respuesta ¿Qué estás viendo? Dile que te ayude A ver Claro De aquí a dos años ¿Qué ha pasado Con esa Empresa De ese producto? Recuerda que Todo eso es construido Con optimismo Con amor Con lenguaje constructor Con lenguaje optimista Con mucha motivación Que te muestre Que te muestre Ese Que te permite Querer ese dinero Y de que tú También En ese emprendimiento Y todos Nuestros emprendimientos También vas a ayudar A mucha gente De agradecimiento Vas a tener Más de lo que tú deseas Por tus bondades Te lo mereces ¿Ya lo ves? Sí ¿Cómo está ese dinero? ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo van? Se fue en la fábrica Sí ¿Cómo es esa fábrica? Una casa grande Sí Una casa grande Oficina 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 ¿Qué color son las paredes? ¿Qué ha hecho grabado? ¿Qué ha hecho en ti? Azul Blanca En un punto en concreto De la casa ¿Y tu casa? No ¿Otra casa? No Mi casa De la empresa Ok Revisa las cuentas ¿Están muy bien a conmigo? Están muy bien Pero no van a jambar nada Y están muy bien Porque lo están haciendo Ok De toda gente Hay mucha gente Que está haciendo todo esto ¿Hay socios capitalistas? De todo No sé qué se está exportando Y se está distribuyendo Absorbe todo lo que estás viendo Eso queda grabado Se hace un hecho Ya ves tu empresa Y la sientes Y te sientes tan contento Porque Ningún obstáculo Que nunca han sido obstáculos Ya existe Estás muy feliz Pues sientes la felicidad Porque Ya hay mucha gente que se beneficia Se beneficia a tu familia Se beneficia a mucha gente Tú Y así es historia Ya todo está Legalmente constituido Llénate de toda esa fábrica De todos sus valores agregados Llénate de De esa emoción De ser empresario De no estar dependiendo De otros Son momentos Que tenías que vivir Tenías que vivir La escasez Para encontrar la abundancia Tenías que vivir El pesimismo En algún momento Que lo viviste Para creer en ti Tenías que no tener Para valorar Lo que tienes ahorita Tenías que haber sido Digámoslo así Muy negativo Para tú Reencontrar Tu poder de creación Entonces Siente esa alegría Que quede grabado Todo ese proyecto Que tiene muchos clientes Muchos Mira a tus hijas Que también están heredando Ese conocimiento Para que la empresa Siga adelante Para cuando tú te vayas Donde tú también ayudas A la misma mamá A ver las niñas Alguien que pasó Por nuestra historia Y también se merece De todo lo que uno logra ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Entonces ya entiendes Que esa empresa Está viva ¿Cierto? Ya entiendes Que esa empresa Está como un niño Y está creciendo Que nunca nació Caminando De una vez Y corriendo Sino que va Sufriendo Transformación Ahora sí Está lleno de fe Viendo ese futuro Que sí Es posible Creer Para crear Y si es posible Y si es posible La creación Para creer ¿Qué está haciendo tu ángel? Me está mostrando Me está mostrando todo Y no puedo tocar el suelo Estoy volando Que bueno Me está mostrando Me está mostrando Me está mostrando Un nuevo punto Pero no puedo tocar el suelo Ok No importa Lo importante es que Te ha mostrado Y tú ya No necesitas tocar la llaga Para creer Porque aprendes Que No tenemos que hacer Lo de Santo Tomás También tiene que ver Para creer No Hay que creer Para ver Contento con ver Ese proyecto Dile Que te muestre El proyecto De Uber ¿Qué ha pasado Con ese proyecto? Con el cargo Que ya No tienes cuotas Atrasadas Ni nada No, no, no Entonces Dile Que si ¿Qué pasó con Uber? Si si era óptimo Ese plan No, ahorita no Dile que Que si Te ayuda A emprender A Uber Mientras Se estabiliza La empresa Para que Puedes también Estar trabajando Con tranquilidad Tienes una tranquilidad Económica En todos Los proyectos Que Desees Es un momentáneo Que se dio Pero es un momentáneo Bueno Ahí dale las gracias Porque Por lo menos Ya lo sabemos Dile que te deje ver Todo lo que es La parte de la actuación Dos años adelante ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo te ves ahí? ¿Muy próspero también? Sí, muy tranquilo Ok Tú sabiendo esto Que custodio te ha revelado Ya estás más tranquilo Sí Ahora sí entiendes Que todo Todo necesita De unos pasos Para crecer Que necesita uno Que todo evolucione Nada es estático Ahora sí Ahora sí entiendes eso Que todo no sea de una Sino que necesita crecer Y alimentarlo Para que crezca ¿Sí lo entiendes? Y entiendes también Que cuando uno alimenta Las cosas Con desamor Todo es desnutrido Ahora sí que todo Tú lo alimentas Con amor Y es nutrido Todo lo que tú Estás creando Tiene tanto amor Que tú crees tanto Amas tus ideas Las ejecutas Te das cuenta Que tienen Buena semillera Nada de pesimismo Están tan bien alimentadas Las ideas Que se ejecutan Todos los proyectos Porque están Bien alimentados Ahora revisa Tu pasado Cuando estaban Las cosas mal alimentadas Están desnutridas ¿Cierto? Porque tú no creías Porque tú sufrías Por eso Porque eras pesimista Eras Si es que las cosas No se daban tan rápido Porque estaba Muy desnutrido De duda Todo eso Estabas Ya no está Todo eso Ya no existe en ti ¿Ya viste Tu futuro? Es muy próspero ¿El ángel está ahí todavía? Sí ¿Qué está haciendo? No Acompaña Eso Ok Entonces dile Que te impregne De toda la sabiduría Y el entendimiento Y el discernimiento De esta experiencia En este mundo Pero que el discernimiento Sea desde el amor Desde la fuente No es de un amor de hombres Que es imperfecto Sino es de un amor de la fuente Que es todo Que te impregne En este momento de eso Estás llenando de amor De inteligencia De sabiduría De entusiasmo De motivación De berraquera Ya no hay huevonadas Que nos dan bien todo Ya no hay esas ideas Mentales Que nos destruían Y te sientes tú también Porque te están dando un regalo Y es más Muchos regalos Y te los mereces Te sientes muy bien Despídete de él Aunque no es despedida De todas maneras Ahí están Pero solo él Construye contigo No entra nada Que está en contra De la buena construcción Elemental Y tú eres el arquitecto Cuento tres Vuelves aquí a la hora Te sientes muy bien Muy relajado No te duele nada Absolutamente nada Y vienes Renovado Resucitado De una manera tan agradable Uno Dos Tres ¿Cómo te sientes? ¿Qué comprensión para de por ahí? Más tranquilo De él el futuro ¿Cómo sigue? La misma cabeza Lo quisiera engañar a uno Sí Y está ahí Pues aquí está ahí Sí Yo sí está O sea, no Lo vi Pero es Son limitantes Esas barreras Que sí Seguir 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 rompiendo Seguir Expulsando Para seguir Expandiendo Y ahí Y ahí la empresa Está como si estuviera Volando por 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 la empresa Pero no No podía caminar No, porque Como tú estás en espíritu ¿Cierto? Sí Es como en el espíritu Que estaba Sí Y es como si ahí está Y Y estaba la gente En el fondo estaba trabajando En la cadena En la línea Estaban haciendo eso Estaban las secretarias Mi socia muy contenta La gente Llegaban muchas Muchas personas Vienen varios ahí En la recepción Para llegar a negociar Para poderlo Para poderlo Exportar Sí Para poderlo llegar a otro sitio Porque es un éxito Porque es un éxito ¿Qué percepción tienes ahorita De De ese proyecto Al que tenías Hace No sé cuál Antes de llegar A la sesión Que la foto Lo vi más claro Lo vi más claro A lo mejor ¿Ya crees En el poder que uno tiene Como Como creador? Tenía la misma idea Como creador Y saber que quería llegar ahí Pero es como que algo Digo Yo el cambio Hizo Chip No sé Algo Hizo un cambio Que permitió Que llegara Todo lo que se necesitaba Para poder construir eso Eso Y todas las informaciones Ya están aquí Toda la información Que se necesita Para impulsar Y se va a manifestar ¿Cierto? Sí Allá donde fuimos Es donde surgen Los mirados Porque allá Está todo Para nosotros Sino que nosotros Nunca nos enseñaron A llegar allá A llegar allá ¿Por qué? Porque es que Un sistema De estos Que nos dominan No le conviene Que todos Accedamos A ese Espacio-tiempo Si pudiéramos decir O a esa dimensión Porque no le revelaríamos Porque saldríamos De la matriz Que llaman Saldríamos del domingo Entonces Muchos están aprendiendo Ya A llegar allá Ok Lo vi en ese lado Luego Cuando pedí Que se me mostrara Lo de actor Era como Sí Estás ahí O sea Es como No molestes Que ya Estás ahí Ya Ya está todo Que dudar Sí O sea ¿Para qué dudar? Que eso está Y estás ahí Y eres grande En eso Ya está No podía haber Era La dimensión Sí podía haber Todo lo que se estaba haciendo Y lógicamente La dimensión es grandísima Pero no podía haber Mucho más allá En cuanto a A lo que eso Proyectaba Era como Ya está De que no necesitas Ya está Para qué dudar ¿Cierto? Para qué O cuando quería ver El dinero Que podía llegar A ganar O algo Era como Superfluo O sea Un significante Eso no Eso es como Lo de menos O lo menos importante En este momento Es como Es que está fluyendo Estás ganando ¿Cuánto estás ganando? No sé cuánto estás ganando Estás ganando mucho Pero no Para qué No sé si mucho Demasiado Pero estás ganando Y es como Es que Es como lo de menos No importa Si qué vas a almorzar O yo no Sino Tienes la comida Claro O sea Sabes qué vas a comer No preguntes ¿Y tú qué aprendes de eso? ¿Qué vas a hacer más tranquilo? Confiar en eso Sí Y proyectar De mentira en eso Para que Para que todo eso Se retroalimente Y llegue Es como Con inercia Ya todo se da Para que ¿Cierto? Verificar ¿Cómo estrategia? Buscan Buscan la cabeza Ver Qué puntos Y donde creas Que no Busca Que eso sí Sí Es como Solo no No se va a poder Mete más gente Si no quieras Meter más gente Mete más gente Sí Ganas menos Pero vas a ganar más Esto Que hemos explorado Que Esto es nuevo Para ti De todas maneras ¿Cierto? ¿Qué tal? ¿Qué piensas? De eso Bien Muy bien Creo que Sin medicamentos Como yo siempre digo Sin medicamentos No estamos intoxicándonos Sí Porque hay que seguir Profundizando Y trabajando En En ese tipo De visualización Me costó muchísimo Lo del Ese ser O de esa Persona O esa alma Que había ahí Costó muchísimo Desprenderme ahí Era como Me quiero mover No puedo mirar La mirada era Aquel lado No la miraba De frente No podía ir Era como No ya Te limitaba Mucho también Sí Se quedó Fue como Pensando O sea No estaba Me borró Todo Pero si Era algo ahí Que yo decía Pero porque Está ahí O sea Que Que hacía ahí Si no me sirve Para nada No hace nada No habla Tú llegaste a ver Alguna vez Una película Que se llama Es de dibujos Animados Es japonés Y se llama El viaje de Chihiro No No Era una cosa así Negra Que sale ahí En la película Como unas almas Unos cuerpos Y era eso Estaba ahí Ya como Fue Sí Una plasta Ahí Sí Domesticando Como que Cierto Como dependiendo Del otro Claro Es como Que haces ahí O sea Estorbas Ni estorbas Ni molestas Pero Son muy limitantes ¿No? Sí ¿Te sientes mal lleno? Sí Estoy más tranquilo Muy tranquilo Se temor Cierto Con ganas Que llegue Todo rápido Porque me dice Uy Bueno Sí Bien Todavía tienes Esa ansiedad Que necesitas Ya Resultar No 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 es ansiedad Pero si es como Ganas de ponerme Es como decir No es la ansiedad De Es que tenemos que ir Ya a jugar A mí no me gusta el fútbol No Pero Pero es como No es esa ansiedad De Ya es que tenemos que ir a jugar Sino No Vamos a jugar Quiero ir a jugar Vamos No tiene que ser Ya Ya Que le tenemos que poner Los guayos Y voy Pero si es como Vamos a hacerlo Ya estás más motivado Claro Es como La gasolina que necesitabas Prepáremelo ya O sea Ya sabemos que vamos a ir a jugar Y queremos ir a jugar Pero no es esa ansiedad De Ya Ya Y es que Tiene que ser No Es como Si vamos a jugar Pero juguemos A nivel empresarial Ya estás seren Ya Sí Estoy más tranquilo Me quedé más tranquilo Me fui muchísimo Me quedé así como Conmovido En muchos momentos Y volvía Momentos que me costaba muchísimo entrar Sí Eran momentos que quería ya Como Ya Ven Ya Ya quiero salir de acá Ya Yo descubrí Y percibí que había algo O sea Tú no me lo dijiste Yo percibí que había algo Que te trancaba Pero cuando descubrimos Ese ser Por eso le pedí que hablara Porque yo sentía que no te permitía hablar Te bloqueaba Claro Es la La característica de él Pero Arto Te bloqueaba Sí 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 Eso por ese lado Digo bueno Pues yo seguía mirando Y profundizando Pues ya hemos sacado Dos Ceres ¿Cierto? Sí Que han estado Trancando Y si me quedó Y si me quedó ese recuerdo ahí Era como Pero no Es un recuerdo Simplemente un recuerdo como tal No es algo de Ay pero No es un recuerdo ahí que es como Ya se va sumando Ya se va sumando Entonces como no salíamos de ahí Era como bueno Salgamos de acá volando Y vamos Claro Claro que yo pretendía antes que Salir y dejarle en el terreno ese Deje Tome Lo regalo Es lo que yo quería hacer O lo que estaba haciendo Te entender Sí Para qué nosotros Vamos a estar apegados A un espacio ¿Cierto? Para qué Hay mucho ¿Cierto? Claro Entonces Eso nos sirve para Para esta experiencia Que Si algún día alguien quiere esta esfera Pues Ya tengo diez más Pues cojalo Puede ser el más bonito Porque es que esto no es la esencia de la vida Y hay mucho en la vida Hay abundancia Cuando uno no quiere dar algo Es porque cree que hay escasez Pues a lo de ustedes Pero Somos abundantes ¿Cierto? Sí Bueno, entonces Pues me alegra que haya salido muy bien esto Sí Quiero seguir trabajando más todavía Pero o sea Mucho trabajo Haciendo más Haciendo más Claro Pero sí Me viene súper bien Porque me voy Me voy como más tranquilo Más en paz Cada vez Hay personas Que solamente hacen una sesión terapéutica Y Yo siempre digo tratamiento terapéutico ¿Por qué? Porque es que Con una sesión Hay tantas cosas Que están Nos contaminaron Que en dos horas Yo creo que van a terminar Yo creo que Con una sola sesión O con pocas sesiones Sí Hay cosas que se van recondicionando Y se van cambiando Pero es muy complicado Que Que hay un cambio real Puede ser algo Momentáneo Que te ayudes Un calmante Pero el dolor sigue O como Sí Te puedes dar una duchita ¿En este tipo de terapia O en otras? No en esto Pero tiene que ser Algo más No en estas hay terapias de cordia Claro Resultados de cordia O sea Ya se ha comprobado Con personas Que se les ha hecho No pero me refiero A una sola sesión A una sesión Una sola sesión Sí Te puede ayudar Pero creo que Tiene que haber más Lo que pasa es que Con una sesión Se trabaja Una dimensión Y queda totalmente bien Pero quedaron más Claro O sea El sistema hay que ajustarlo En todos los frentes Sistema psicológico Mental Emocional Corporal Espiritual Entonces Y otras dimensiones Que quizá ignoremos Entonces A nivel energético Todo eso Hay que tocarlo Porque el ser Hay que dejarlo nuevo Estamos reparando El carro Y si hay que cambiar De pierna Se cambian Cierto Se hay que cambiar Y es toda la información Lo que estamos cambiando Es información En la cuántica Es ir Al Ir Más allá Del mundo Subatómico Que es lo que estamos haciendo Y estamos cambiando La información Sacamos una O la transmutamos Y eso es lo que hace Que todo este sistema Comprenda De nuevo todo Porque es que estaba Lleno de basura O sea Claro Y de ahí De ahí es donde vienen Las sanaciones Las sanaciones Y los milagros Y todo lo que uno va a hacer En este mundo Se cumple Porque ya lo construimos Desde allá Es como Platón Que dice que El mundo de las ideas Él no sabía nada Del lenguaje de hoy El mundo de las ideas Es eso Que nosotros vamos Desde la idea Bien estructurada En ese estado Que nos encontrábamos Ahorita Porque yo también Entro en el trance Estoy seguro Donde se pierde el tiempo Se despacio Y todo Entonces En ese mundo de las ideas Nosotros adquirimos ideas Que están ahí Que todo está ya hecho Nosotros no descubrimos nada La tomamos Porque estábamos en ese estado Conscientemente No podemos acceder Porque estamos bloqueados De tanta cosa Entonces Yendo allá De ese campo Inconsciente Dios Campo cuántico Materia oscura Como la queramos llamar Estando ya En ese estado Que nos encontramos Es que se construye Y ahí ya Automáticamente Tú vas a ver resultados Como ya eres sereno Entonces No proyectas Tu intranquilidad Si tú no eres sereno Y tienes rabia Estrés Todo eso Proyectas todo Hacia afuera Y nunca vas a tener Todo eso Porque lo que proyectas Es lo que está En ti Es lo que tú eres Ahorita que estás sereno Que ya entendiste Tantas cosas Proyectas ahora Sí Los perdidos Porque es que Lo que hay al frente Nuestra imagen Es nuestro espejo Si nosotros Cambiamos Todo esto El espejo Va a ser La proyección O la El oro No El oro ¿Tú crees que el oro brilla? No somos Que el rilla ¿No? No Nunca brilla el oro Irraía Entonces nosotros Somos oro Y lo que estamos haciendo Es irradiendo Lo que tenemos En nuestro corazón Lo irradíamos Si tenemos hoy Lo irradíamos Con las personas Y con todo lo que nos rodea Si somos no productivos Si somos no productivos Lo irradíamos Porque nuestro corazón No cree ser Productivo Y así es todo Si nosotros no nos amamos No irradíamos amor a nadie Entonces Ahorita que tú estás Irradiando Eso es lo que está sucediendo Practica ya Como estamos cambiando Todo La información Ya tú vas a ver Un mundo diferente Porque irradias Y vas a empezar a atraer Personas Cosas Ideas Que van a estar Afines Con tu nuevo ser Eso es lo que vas a ver Ya está sucediendo O sea Eso no es ya para mañana Ni en dos minutos Ya está sucediendo Tú ya lo sientes Claro Entonces Como tú ya eres otro Ya ves todo diferente Estás irradiando Lo que hay en tu corazón Lo que hay en tu alma El corazón es La parte Símbolo Material De la buena expresión El alma Es la expresión Del universo Entonces El alma se comunicó Comunica con el corazón Con una nueva información Y ese corazón Se comunica con Este mundo Con tu consciencia Entonces ahí es donde Ya tú sientes tranquilidad Porque ya eres hombre Ya sientes la prosperidad Y ya sabes Ya el percibismo Entonces eso ya Bueno Entonces pues Me despido Gracias por esta Terapia que es Interesantísima Yo aprendo cada vez más Y lo que puedo enseñar Lo enseño Pero El alumno lo toma Si quiere Aunque no haya alumno Ni el maestro Nosotros estamos en el mismo nivel Siempre estaremos en el mismo nivel O sea Los maestros no existen Ni los alumnos Son conceptos Lo que pasa es que Para entender Hablamos en esos términos Para poder entender Pero en últimas Los dos estamos en niveles Tú sabes muchas cosas Que yo no sé O más bien Yo todo lo sé Y tú todo Todo lo sabes Pero yo no recuerdo Las cosas que sé Y tú Como lo sabes Me lo recuerda ¿Cierto? Ahí yo vuelvo Aluno tuyo Ahora tú estás recordando Cosas que yo Te hago recordar Desde mis habilidades Y automáticamente Ahí Y te va a ser Aluno Pero los dos Estamos siempre Interactuando Interdimensionalmente Con todos Estamos retroalimentándonos todos Pero es muy buena La sesión Que la proyecto Esa es la sesión Me voy contento Y creo que Quítame Sí Bueno Por lo menos Yo creo que ando Como más Más tranquilo Lo que yo digo Es de trabajarle Para ir Depurando Y puliendo Todas esas cosas Y nunca dejes entrar Nada En contra de la construcción Porque jode Todos los procesos Claro ¿Cierto? Sí Por lo menos Lo que lleve Pero bueno Quedé como más Quedé más tranquilo Lógicamente A comparación De como De como llegué Claro Porque entrar ayer En un punto De una desesperación Una cosa Que era como Pues lógicamente Nunca he dicho Lo de Lo de tirarme Para la ventana Ni Ni nada Ni nada Espera Que te quiero mostrar Acá Una cosa Nunca de O sea Nada Nada absurdo Sí ¿Sí me explico? Pero Si era como Dios mío Porque este malestar Y aparte de eso Sabiendo Sabiendo Lo fuerte Que soy Sí Y yo dijera No Es que yo soy un pobre Pendejo Que a mí me hacen Siempre así Pero a lo mejor Los días Me hagan así Pero Pero yo como tal Pues no No soy así Lo importante es que Todo va Viento a popa Sí Eso parece Lo importante es que se siente en la vida ¿Cierto? Sí Eso es importantísimo O sea Te tomaste tantas píldoras espirituales Que después de esta terapia De esta sesión terapéutica Por hipnosis Esa píldora espiritual Estás en defecto Es puro espíritu Es que Ser espiritual No es estar allá Pidiendo arrodillado Cosas Porque no Hay que actuar Pero desde Unos patrones Mentales Óptimos Unos patrones Psicológicos Óptimos Emocionales Todo Todo Tiene que haber En coherencia Tiene que estar Coherentemente Conectados ¿Por qué Nosotros a veces No nos hacen las cosas Que estamos En coherencia ¿Cierto? Hay una incoherencia Entre lo que creemos Lo que pensamos Y lo que hacemos Entonces Creemos en un proyecto Pero no estamos haciendo Es como se va a dar ¿Cierto? O No creemos en el proyecto Y estamos haciendo No se da Tiene que haber coherencia Claro No bien Pues Yo no estoy creando Mejor dicho A ojos cerrados No No Ya tú Ustedes ya sabes Para donde vale Y es para millones O sea Eso no es para Cien tecitos Entonces ya sabes Mira esta es la Para si Se me cargue rápido Todo esto Y esto Por ejemplo Este es un sitio Donde Me están vendiendo Algo Pero es que Vende muy poquito Pero es un punto Donde me han dicho No, no te preocupes Vamos a ver Cómo lo Tienen en la puerta Entonces Sí Entonces tú Así le dan poquito Agradece La presentación Esta 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 Sí Ahí lo tienen Pues en este lugar Y el producto Se te presentan También Para Unión Spa Y ahí con el producto También está Pero La gente dice Sí Vamos a ver Qué hacemos A ver Qué tal Pero nada Todo eso Lo diseñaba En marketing Cuando uno ofrece Un producto Hay un fenomenal Mira la presentación De la bolsa No Es que Es Súper Elegante No No lo ve Y es como No es fino Cierto Es Sí O sea No es ahí No es Que uno diga Uy No Al ojo Cierto Sí Para qué No te lo deja Abrir Es como La Parte de la Ambulicía Entonces Está ahí Y Va funcionando Este man Es un entrenador De Estrellas Ahora Último De Famosos Y esta parte Raco Sí Entonces Ahí también Nos van probando El producto Y le gustó Muchísimo Y Revejando También A la publicidad Y toda la historia Entonces Lo que digo Tiene Tiene salida Tiene relevancia Entonces A ver Hay algo Que De A Todo lo que La La presentación Tiene Lo que es Lo que es Las Advertencias Las Recomendaciones Del producto Como tal Y acá En el Nunca Muestres tus debilidades A las cositas Un ejemplo Tú me vas a vender Nunca Me digas Que tienes en unos puntos Y que se vende poco Primero Porque Yo Por lo general Vendo Si yo fuera Aprendedor Vendo Cosas que estén Seguras Y acreditadas Y que tengan Fíde Que creen tus fieles Cuando yo te siento A ti Muy optimista Te veo Con Los ojos que brillan Amando lo que vendes Te convences Si hay Hay Elementos Carácteres Emociones Que tú me transmitas Que esto no se vende Yo no te convengo Fabricas Estás con otro chip ¿Cierto? Sí Entonces Ya va a ser Más exitosa La venta ¿Por qué? Porque es que Tú vas a proyectar Que esto No se empezó A vender hasta ahora Se está vendiendo Hace mucho tiempo Y que cada vez Es más Pedido Ya transmites eso Entonces Si tú te evalúas Ahorita Rapidito Revisa Si tú estabas Transmitiéndole Como Comprador de tu producto Inseguridades Para no comprar Porque es que Uno Cuando hay diálogo Con tus personas Y más con compradores Y vendedores Si no se Si yo veo Del día Estudias Automáticamente Yo me alejo Entonces ¿Tú crees Que si había algo Que tú proyectaras A mí Como compradores? No es decirlo Si Sin decirlo Exacto Porque yo siempre Cuando le ofrezco Algo Siempre voy súper seguro Y la tengo súper clara Y digo esto 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 Y el pensamiento Pero a lo mejor Dentro del pensamiento Es como Claro Y ahorita Por lo menos Ya no está Que no Es como No Mira Vamos Pero el pensamiento Es mentiras Que se les lleva al día El pensamiento Tiene un poder Tremendo Sobre las personas Y tú sabes Que todos Estamos conectados Si nosotros Viéramos La red De toda esta conciencia Todo está conectado Si nosotros Viéramos La red De los celulares Así es Como estamos conectados Y uno capta Inconscientemente Tu inseguridad O tu seguridad O tu optimismo Etcétera Etcétera Entonces Eso es Eso es una lección Que yo sé Clarificada ¿Entendiste? Ya no va a haber Elementos de inseguridad De De este problema Sí ¿Y por qué? Porque es que esto ya Tú lo viste Seguramente ¿Cierto? Ya viste El futuro de esto Entonces Aplicar Sé que hubo una limpieza Una limpieza De emociones Y de manías Que nos enseñaron Porque a nosotros Nos enseñaron Para no creer en nosotros Pero si en los demás ¿Cierto? Por creer en los demás Nos abandonamos Cuando tú crees en ti Ya crees en los demás Así Porque ya Como estamos interconectados Automáticamente Inconscientemente Te das cuenta ¿Qué te estoy diciendo Con esta pequeña lección? Que tú ya no vas a ver Ni vas a proyectar Seguridades En esta empresa Porque el otro Lo cambia Porque el otro lo cambia Y como le dico Una limpieza Yo sé que tú no eres El de antes El de antes Y que se está descubriendo Con Con la hipnosis Que el genoma humano Cambia Si te das cuenta Que a través de uno Si hay gente Que se ha curado de asma Se ha curado de cánceres Así Eso se llama Curación espontánea Porque cuando uno cambia Su pensamiento El genoma humano Cambia Sin Intervención Biológica Física O sea que Realmente lo que estamos haciendo Es El ADN Se está Y el genoma humano Es tuyo Que es el mismo Sí Eso parece Que seguirlo haciendo Es mucho trabajo En las fotos que tengo Aparece también Este proyecto De eso Como empresa Tal Como Es que los autos Y No Tengo que sacar el tiempo No he podido Justo por lo que te digo Que como esta semana Estuve con lo del Lo del VDS Y la verdad Que si me congestionó Y me mareó muchísimo Sí Pero ya no Ya es pasado Sí Ya Si esto Ayuda a cáncer De cómodo Ayuda a todos Sí Es que eso fue una de las cosas Que me dio Fue uno de los ingenieros Sí Y esto me habrá dicho Tremendo Sí Envíame un auto Que el producto Que es este estilo Que hay una venezolana Que Ah pues yo te envié Creo que Esto es una Es una playa Que también ¿Ves? Sí Se me rompió ¿Y eso? Ayer Estaba haciendo ejercicios Se me salió De mi bolsillo Y lo pise Ah No Es una vez Antes De algo Nunca Yo Nunca me había roto Y esto que se rompió Tiene un significado ¿Qué puede ser? ¿O qué? ¿Quién sabe Que estaba pensando yo? Yo pensaba Que Eh Pensaba anoche Que todo tiene una explicación Todo tiene una explicación ¿Qué es esto? Hablando de De Saliendonos de que Esto es un teléfono ¿Qué es esto? Es un instrumento Donde nos estamos conectando Con el mundo ¿Cierto? Hasta donde yo De pronto estaba haciendo ejercicios En el inconsciente Me estaba desconectando Del mundo Se da una vida en mi ¿Cierto? Todo lo que le pase a uno Se expresa Todo lo que uno Está pensando Es un instrumento Es tan rápido Que se expresa en algo Cuando tú te caes ¿Qué estabas pensando? O sea Todo tiene una razón De ser Entonces yo En esto Que es mi mundo Que aquí es que yo estoy Vendiéndome ¿Quién sabe Si en algún momento El inconsciente Sintió que También Lo que hay Es suficiente Pero yo soy Yo nunca Estoy en estados bajos Pero el inconsciente Si pedía algo Claro Es hasta donde De algún proyecto Mío De pronto Hay un momento De duda De pronto De no sé qué Que se expresó En este lado Porque para mí Esto es la conexión Con el mundo Entonces de pronto En algún momento Yo me sentí desconectado Con el mundo Y estoy seguro Trabaja con los recursos Trabaja con los recursos Trabaja con los recursos que hay No sé lo que digo Trabaja con los recursos que hay Y acá Al menos Pero bueno Así es la Trabaja con lo que tienes A ver Pero imagínate Ya la proyección Que está Hecha Entonces En el audio Que tú vas a hacer Como esto entra Entonces ya Describe este producto Con la nueva caracterización Y verás Que desplazas Y llega Nunca pienses En los costos ¿Quién va a pagar eso? Si tú piensas ya En tu futuro En mi casa es azul Negra Ya la tienes Los medios Económicos Es lo de menos El negocio se carga De dar una casa O la empresa O los hijos Como quiera O la esposa No hay Uno dice Uno solo ya se imagina Con todo Y así es Pero nunca Ay Yo quiero esto Pero ¿Dónde saco? No Automáticamente No va a tener uno ¿Cierto? Yo no veo Muy bien presentado Envíame un Un audio Y lo compartimos Con las personas ¿Cuánto te entienden? ¿Qué entienden? ¿Qué entienden? ¿Qué entienden? No sé qué entienden No sé qué entienden Mira esto Lo tengo Por lo que tengo En español y en inglés Y ese es ¿Qué entienden? Power Digestive Es un delicioso Suplemento dietario A base de vegetales Orgánicos Indulzado con stevia Contiene colágeno Y biotina Sin azúcar Levadura Sal Gluten Lácteos Grasa Ni ningún suplemento Artificial Power Digestive Ayuda a mejorar Su digestión Y a perder peso De forma natural Entonces ahí Adiciona una cosa Todos los beneficios Estos son todos los beneficios Sí Son estos Los que te estoy Ya hablas de peso ¿Cierto? Ahí hay más Hablas de peso Hablas del colon El cáncer De cáncer De cáncer De cáncer De cáncer De cáncer De cáncer Pues Espera Oro Para que la gente Que quiere Sabe cuáles son los beneficios Pero entonces Coloca todos Los beneficios ¿Por qué? Para que no me permiten Empezarlo por audio Te lo envías Y yo lo comparto Con tus datos Donde ellos puedan contactarte O no sería mejor Que te contactaran Y hacemos el puente Con eso Y también Gracias Gracias